Ya te quieres ir? Si, tengo hambre, voy a hacer huevos. Yo voy a hacer unos huevos, no quieres unos huevos? Voy a hacer blanquillos. Ahi esta el niño ahorita. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene usted? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? De Monterrey. ¿No dijiste ahorita que de Jalapa? De Jalapa siempre uno. ¿Dónde están tus demás niños? Están regresando. ¿Aquí están? Ahorita no. En mi casa voy allá y están todos. ¿Aquí está uno? Si. ¿Cómo se llama? Calvitos. ¿Y el otro? Uno. ¿Cuántos son los que buscan? Tres. ¿Cuántos niños buscas? Tres. No, yo uno. No. ¿Cuántos bebés se te perdieron? ¿Cuántos niños? Cuando se cae esa bombolita. ¿Quién? Cuando se cae esa bombolita. ¿Quién? Yo te digo, cuando se cae esa bombolita. Nada. ¿Se te cayeron? No. ¿Y andas buscando esos dos hijos? No. No, no. Brenda, ven. Tú traes salta. Brenda, nos pasó una llamada, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuántos hijos buscas? ¿Cuántos hijos buscas? ¿Nomás el pequeño? Nomás este, uno muy chiquito. Bien, yo a mis hijos todos trabajan aquí. Ah, nomás trae para una llamada rapidito, que es Márquez y... ¿No vi qué? ¿No vi qué?